Para nosotros es importante porque se debe de tener informado al movimiento sindical y a los empresarios realmente el trabajo que está haciendo el INADE en este momento. Y es necesario que el gobierno nacional entienda, anteriormente el INADE tenía mayor presupuesto y eso para nosotros se puede dar mejor servicio y se puede capacitar mucha gente porque realmente lo que se está dando es un servicio y ese servicio para nosotros es sumamente importante. Si tenemos un interés en mejorar la educación de este país, tú tienes que destinar los fondos. Si no, pueden hablar todo lo que deseen que eso no se logra. Yo creo que bajo la gestión del licenciado Rivera y el equipo que él tiene ha habido logros importantes en ese sentido. El INADE tenemos que defenderlo como sea. ¿Por qué? Porque es aquel sitio donde aquellos muchachos cuando desertan del sistema educativo tienen que acudir tarde o mañana a aprender alguna profesión que le garantiza la vida.